hola hola amigos buenos días yo soy luis antonio martínez y este es un nuevo vídeo para tu canal hidroponía acuaponía peces y más dándole seguimiento a nuestra tomatera hidropónica tomate tacaná a 13 semanas tomen en cuenta ese dato igual yo lo actualizo para cosechar tomate tacaná en módulos hidropónicos se requieren de 13 semanas a las 13 semanas ya tenemos los primeros listos para cortar como es el caso de éstas acá vean preciosos tenemos tomates ya maduros en todas las plantas hay una enorme cantidad ya de tomates en proceso de sazonado que son esos que se van viendo un poquitico más rojitos más anaranjados como eso por ahí y una vez comienza el proceso pues todas las plantas van a ir llegando a ese nivel vean acá la hermosura de tomate que tenemos es increíble la cantidad de tomates que se pueden cosechar en tomateras hidropónicas muy diferente a la cantidad que se cosecha en suelo eso es debido a que la planta recibe los nutrientes que necesita no 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 tiene que forzarse en estar desarrollando raíz sino que todo todo se destina toda la energía de la planta se destina a este proceso de echar frutos vean acá ese tomate fue picado sin duda por algún animal pero el tomate cicatrizó y ahí está en proceso de maduración vean estas gajas que son las primeras las que les estuvimos mostrando en los primeros vídeos ya se encuentran totalmente maduros el sol beneficia bastante al proceso de maduración por lo tanto siempre es bueno irle quitando muchas de las hojas que cubren los rayos del sol para que el madurado sea uniforme vean es maravilloso la cantidad de tomates que se pueden cosechar de esta manera hidropónica por ahí les he dejado una invitación para si cualquier persona necesita asesoría personalizada en el proceso de cultivos hidropónicos con gusto le podemos ayudar recuerden que para lograr esos resultados hay que seguir una serie de pasos de lo contrario no vamos a lograr obtener los resultados que nosotros deseamos desde el manejo integral de plagas manejo de soluciones nutritivas el desarrollo de las mismas es crucial es muy importante para lograr obtener esos beneficios por acá vean este lo que ha pasado el viento ha roto esa gaja pero aún se encuentra colgada en la planta aún está recibiendo nutrientes desde ahí miren estas maravillosas tomas tenemos una buena cantidad de tomates alrededor en ese momento de 80 tomates por cada planta la cantidad que se puede cosechar en estos módulos hidropónicos es espectacular lo otro que tenemos que trabajar y hacer es una correcta rotación de los cultos perdón no rotación de los cultivos sino más bien una correcta planificación de los momentos de siembra para siempre estar cosechando tomates miren es muy bonito ver llegar a este momento de la cosecha así que amigos ya en otros vídeos les he mostrado todos los consejos que nosotros debemos de seguir todos los tips que debemos de tener así que no duden en suscribirse al canal comentar con comentar compartir y dejarme y su valiosísimo like amigos sería entonces hasta la próxima